Por tercera ocasión el exitoso programa de basura por alimentos llegó a la zona maya de Tulum, donde 15 días atrás las autoridades municipales lograron una doble jornada simultánea en las comunidades de Sacamucuy y Hotzonot. Ya antes el programa había visitado Chanchén primero. Ahora la mañana de este viernes arremetieron con éxito el reto de llevar el programa emblema del gobierno del estado nada menos que a tres comunidades simultáneamente. Y de este modo el mercado del bienestar estuvo presente en Yalchen, Yaxchen y Chanchén Palmar. En esta última comunidad así explicaba el presidente municipal los beneficios de basura reciclable por alimentos. Es un programa donde viene a acabar con el rezago social, a acabar con el dengue que nos ha afectado en estas comunidades y también aprendemos a reciclar lo que es la basura, el pet, lo que es el cacharro y también a través de la basura nos entregan alimentos como este beber, leche, frijola, arroz, frutas, tomate, etc. Y decirles delegados, hoy tenemos triple jornada, la anterior hicimos doble jornada en el cual ya nada más nos queda San Silberio en el cual la otra semana Armandito vamos a meternos a terminar con el programa y también terminando viene el programa de bienestar rescatando espacios públicos que también es un programa del señor gobernador licenciado Roberto Borja Angulo vamos a entrar al programa pintando los parques rescatando el alumbrado público, las alcaldías decirles que este es un trabajo que estamos realizando con nuestro gobernador en conjunto los beneficiados directamente es nuestra gente, nuestros hermanos de la zona maya que todos los días salen al campo a trabajar y que también necesitamos fortalecerlos en algún problema social que tengan vamos a seguir trabajando con el gobernador Roberto Borja Angulo, vamos a seguir haciendo las cosas bien recuerden que estos programas benefician directamente a su comunidad El programa tuvo una excelente acogida y aunque por fortuna la basura reciclable en esas comunidades es notablemente más escasa comparada con la ciudad el presidente municipal Martín Cobos dispuso que su equipo de trabajo llevará a cabo diversas ofertas como duplicar el valor de la basura para entregar más bonos del bienestar y repartir más productos de primera necesidad por menos basura al final se calculó un beneficio para 400 familias de las tres comunidades donde en total se logró recibir alrededor de 8 toneladas de basura reciclable también nos hemos reportado a día de la que junto con el parto